¡Suscríbete al canal! Vamos a peinar bien nuestro mechón, separamos el resto y lo vamos a sujetar con una gomita. Una vez hemos realizado una coletita, vamos a realizar otra partición en forma diagonal, más o menos del mismo grosor que la primera. Realizamos la partición, separamos del resto, peinamos bien. Y ahora vamos a unir nuestra primera coleta a nuestra segunda partición. Las peinamos juntas y sujetamos juntas con una gomita. Seguimos con otra partición, separamos, peinamos bien y unimos nuestra coletita anterior a nuestra nueva partición, las peinamos juntas y sujetamos con otra gomita. Vamos a seguir realizando particiones iguales hasta llegar al final de nuestra partición cuadrada inicial. Cogemos nuestro último mechón y lo sujetamos con otra gomita. Y listo. Esta sería la primera opción de nuestro peinado de hoy. Ahora vamos con la segunda. Hacemos una partición al centro en la parte de atrás. Y ahora simplemente vamos a recoger el cabello y vamos a realizar dos coletas altas. Peinamos bien, sujetamos con una gomita y repetimos al otro lado. Y listo. Esta sería la segunda opción de nuestro peinado. Dos coletas altas con nuestras gomitas. Y por último la tercera opción. Vamos a realizar una trenza de tornillo con nuestras coletas. Enrollo hacia afuera, giro al contrario. Enrollo hacia afuera, giro al contrario. Hasta llegar al final. Y una vez llegamos al final de nuestra trenza, sujetamos con una gomita. Y enrollamos formando un moñito. Una vez tenemos nuestro moñito formado, lo vamos a sujetar con unas horquillas. Hasta que quede bien sujeto. Colocamos nuestras horquillas. Y repetimos al otro lado. Y listo. Esta sería nuestra última opción de nuestro peinado de hoy. Como veis es un peinado súper fácil y rápido. Ideal para días con prisas. Dejanos en los comentarios cuál ha sido tu opción favorita. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y no olvidéis dejarnos un like y suscribiros a nuestro canal. También podéis seguirnos en nuestras redes sociales Instagram y Facebook. Os dejaré los links en la cajita de descripción.